El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 13 de Agosto Del Libro de Josué En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel a las cabezas de familia, jueces y alguaciles y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éfrates vivieron antaño vuestros padres, Teraj, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham vuestro padre del otro lado del río. Lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad de la montaña Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que hice. Y después os saqué de allí. Saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egiptos persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo. Pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de su tierra y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise huir a Balaam, que no tuvo más remedio que bendeciros. Y os libré de sus manos. Pasasteis del Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, huirgaseos, ebeos y jebuseos. Pero yo os los entregué. Sembré el pánico ante vosotros. Y expulsasteis a los dos reyes amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Yo os di una tierra por la que no habíais sudado. Ciudades que no habíais construido. Y en las que ahora vivís. Viñedos y olivares que no habíais plantado. Y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Dios de los dioses. Porque es eterna su misericordia. Das gracias al Señor de los señores. Porque es eterna su misericordia. Dio por el desierto a su pueblo. Porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos. Porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos. Porque es eterna su misericordia. Les dio su tierra en heredad. Porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo Porque es eterna su misericordia Y nos libró de nuestros opresores Porque es eterna su misericordia Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos Y le preguntaron para ponerlo a prueba ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió No habéis leído que el Creador en el principio Los creó hombre y mujer Y dijo Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés Darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó Por lo tercos que sois Os permito Moisés Divorciaros de vuestras mujeres Pero al principio no era así Ahora os digo yo que Si uno se divorcia de su mujer No hablo de impureza Y se casa con otra Comete adulterio Los discípulos le replicaron Si esa es la situación del hombre con la mujer ¿No trae cuenta casarse? Pero él les dijo No todos pueden con eso Solo los que han recibido ese don Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre A otros los hicieron los hombres Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos El que pueda con esto Que lo haga Palabra del Señor Hoy mañana estaremos leyendo El último capítulo del libro de Josué Que es conocido como la gran asamblea de Siquem Estaba sucediendo El pueblo ya estaba instalado en la tierra prometida Una tierra en la cual ya habitaban personas Personas que adoraban otros dioses Llega Israel Con toda la experiencia de Yahvé en el desierto Con la alianza que habían hecho con él De que él sería su Dios Y ellos serían su pueblo Con las advertencias que Dios les hizo La tierra a la que van a entrar Será de ustedes Será fecunda Siempre y cuando Cumplan los preceptos y mandatos Que yo les he dado Y siempre y cuando Me adoren a mí Y me reconozcan solo a mí como su Dios Con esas advertencias Israel entró a la tierra prometida Pero ya estando allí En los diálogos que tenían Con la gente que habitaba en aquella zona Pues les hablaban también Unos y otros de las maravillas de sus dioses Israel contaba las maravillas que Yahvé hizo en el desierto Los que estaban en esa tierra de Canaán Contaban lo que hacían supuestamente Los baales o dioses paganos en medio de ellos Contándoles que eran los que hacían fructificar las tierras Los que hacían abundar Israel entonces comenzó a coquetearle a esos dioses Recordaban a Yahvé por lo que hizo Pero ahora estaban adorando a los baales Porque según esos habitantes Esos dioses si sabían de cultivos Y de hacer fructificar En cambio Yahvé sabía de experiencia de desierto El pueblo de Dios comenzó a recordar a Dios Por lo que hizo Pero adorar a los falsos dioses Por lo que supuestamente hacían por ellos ¿Qué hace Josué? Reúne a toda la asamblea Que fue lo que escuchamos en esta parte del capítulo 24 Y les va a hacer una memoria espiritual y de corazón De las obras que Dios hizo en ellos ¿Cómo se fijó en ellos cuando no eran nada? Un puñado de simples esclavos al servicio de Egipto ¿Cómo Dios les mostró su mano poderosa liberándolos? Abriéndoles el mar Dándoles agua y pan en el desierto Haciendo signos milagrosos Entregándoles la ley Haciendo los vencedores de los pueblos Por donde iban pasando Les hizo memoria de las maravillas de Dios Para llevarnos Y lo veremos en el día de mañana A hacer una elección seria y radical O por Dios o por los falsos dioses A nosotros nos cae muy bien la imagen de Israel Recordar con frecuencia todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida Cuando uno hace eso se siente mal Porque nos sentimos ingratos Un Dios que derrocha a lo mejor Y nosotros alejándonos de Él O permaneciendo en situaciones de pecado sin necesidad Por eso la memoria de Dios y de la obra de Dios Regularmente nos comprometen a conversión y a cambio Luego en el texto del Evangelio Escuchamos el capítulo 19 de San Mateo Querían algunos Sobre todo los fariseos Los que más sabían de las leyes en Israel Poner a Jesús en aprietos Querían hacer una pregunta capciosa Para ponerlo a prueba ¿He ilícito a un hombre Repudiar a su mujer En el marco del matrimonio Divorciarse de ella Echarla de la casa? Lo que Jesús respondiera Iba a ser complicado Si decía no es ilícito Entonces le iban a decir ¿Y por qué Moisés si lo permitió? Si hubiera dicho Si es ilícito No hay problema Le hubieran dicho ¿Y por qué? En los orígenes En las escrituras dice Que el Señor los juntó Para siempre Entonces ¿Qué hace el Señor? Comienza a hacerles Todo un recuento de la escritura Y le dice Es que no han leído Que al principio El Creador Los hizo hombre y mujer Y aquí va a relatar el Señor La imagen de matrimonio Que tiene Dios en la cabeza Para sus fieles Que tendría que ser La imagen que un cristiano Hoy por hoy Conserve en su interior Este es el modelo de familia Que Dios pensó Para sus hijos Este es en el cual creemos El hecho que existan otros Que el mundo ha fabricado No significa Que pierde vigencia Lo que el Señor quiso Y por eso nos lo recuerda Y hoy vale la pena En el marco del mundo Que está tan desordenado Donde todo es tan relativo Donde todo el mundo Quiere tener la verdad Absoluta Que nosotros volvamos A la verdad bíblica Que es por la cual Nos movemos Los creó hombre y mujer El matrimonio Como Dios lo quiso Ese hombre y esa mujer Tienen que hacer Los siguientes pasos Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer El matrimonio Implica rupturas Y renuncias A la casa paterna Eso no es opcional Hay que hacerlo Los abuelos decían En medio de su sabiduría Sencilla pero profunda El que se casa Quiere casa Y costal para mercar En la plaza El que se casa Se fue de la casa Volverá a la casa paterna De visita Pero ya su familia No es donde esté Papá y mamá Su familia ahora es Donde esté su esposa Y sus hijos Se rompe con ese Cordón umbilical Del hogar Que no lo haga Comienza a pasar problemas Y a sufrir Porque a veces A los que les cuesta Es a los recién casados Hay unos casos Extrañísimos Y tristemente Son muy comunes Una pareja De recién casados La recién casada No puede acostarse Tranquila Si no va todos los días A la casa de la mamá Ellos viven en Armenia Pero la mamá Vive en Caicedonia Todos los días Ese viaje O por el contrario El muchacho recién casado Todo lo que trabaja El fruto de su trabajo Todo es para la casa De los papás Y la esposa Respondiendo con todo En el hogar A esos dos Les ha faltado Dejar La casa paterna A veces A los que les cuesta Es a los suegros Dejarlos ir Dejar ir a sus hijos Ustedes no faltan Aquellos que desafortunadamente Han permitido Que la familia De uno o de otro Se inmiscuya En las decisiones De la nueva pareja O del nuevo matrimonio Y hay suegros Que se meten Hasta en las cosas Más sencillas Hasta en el color De los muebles Que van a comprar Y si no nos compra Del color que dijo La suegra Entonces se pone bravo Y les deja de hablar La pareja Que permite eso Comenzaron mal Los papás Tuvieron la ocasión De hacer su vida Solos Y de batallar Y de estrellarse Y levantarse Permitan ahora Que los recién casados Hagan la historia Solos Una mamá quisiera Seguir mimando A su hijo Después de casado Enseñándole a la nuera Cómo es que le gustan Las lentejas al hijo No, déjelo que ahora Coma garbanzos Y sufra El que se casa Se fue Ese principio Es básico Y es necesario Que lo conservemos Unos y otros El segundo paso es Se unirá a su mujer Para una sola carne Ese es el segundo principio La unidad en el matrimonio Que consiste en dos cosas Que se casa Uno Con una Es clarísimo Uno con una No se permiten Sucursales Uno con una Eso significa unidad Pero también la unidad Implica Que aprendan A pensar en plural El que se casa Renuncia a la palabra Yo Y comienza a pensar En nosotros Una palabra más grande Pero más perfecta Y por eso En virtud de la unidad Matrimonial Uno y otro Tienen que hacer renuncias A sus gustos A sus espacios Y a veces A sus sueños Que tenían de solteros Porque ahora Tiene que pensar Es en plural Pero hay quienes se casan Pero tienen la mentalidad De seguir viviendo Como solteros Es que a mi me gusta así Es que yo lo hago así Es que esto no me lo quitan De la cabeza Pensan los problemas Para fraccionar Un matrimonio Y el tercer principio Es el carácter indisoluble Para que lo que Dios ha unido No lo separe el hombre Y muchos dicen Padre pero la iglesia Porque es tan injusta Que lo obliga a uno Estar unido Toda la vida A una persona Que uno ya no quiere Pero es que la iglesia No lo trajo usted Con pistola Para que dijera Que sí Usted fue el que decidió Y supuestamente Estaba maduro Y quería hacerlo Pero a veces Las incapacidades De los recién casados Se lo achacan A la iglesia Como si fuera La culpable Y no es así Mucha gente llega Diciendo Padre pero ¿Cómo seguimos Si ya se nos acabó El amor? Yo siempre les digo No, no se les acabó Tal vez nunca lo tuvieron Porque si se hubieran Amado en Dios Si Dios hubiera sido El centro de sus vidas Antes de casarse Y hubiera sido El centro de su vida En el matrimonio Hubiesen sido capaces De superar cualquier adversidad Pero cuando Dios No ocupa el centro Del corazón Por más pomposa Que sea la celebración En el templo Y catedral Más hermosa del mundo Casada por el mejor De los obispos Si Dios no está En el corazón De los esposos Tiene mal fin Por eso la iglesia Cada vez más Se exige Que para casarse Por la iglesia La motivación No sea Entrar vestida De princesa Que la gente La aplauda Eso es lo de menos El requisito Para casarse Por la iglesia Es una experiencia Seria de Dios Porque es para El resto de la vida Hay que ver Cómo se ponen De bravas Algunas parejas Cuando vienen A preguntar Los requisitos Y se les dice Que deben hacer Un cursillo Que dura un mes No, que eso Tan largo padre Nosotros sabemos Lo que se hace En el matrimonio Es que viene La gente De lejos Y todos Para el próximo Fin de semana Y no es así Es una decisión Para el resto De la vida Un sacerdote Debe estudiar Diez años Para hacerse cura Porque es un compromiso El resto de la vida Una religiosa Debe pasar Cinco y seis años Antes de hacer Sus votos perpetuos Porque es para El resto de la vida Pero una pareja Si quiere hacer Un compromiso Para el resto De la vida Con un cursito De un fin de semana Y no es así En la iglesia De América Latina Y en Colombia A veces hemos sido Demasiado permisivos Y gente viene Del exterior A buscar matrimonio Aquí No porque son de aquí Sino porque a él Les exigen Un año de cursillo A los novios Así tendría que ser Tres años Para la primera comunión Y prefieren viajar Hacerse el paseíto Y aquí a un curita Lo enredan Y en ocho días Ya hizo el sacramento Los sacramentos No se pueden tirar A la jura Si no hay una mentalidad Bien preparada Terminamos Haciéndole juego Al mundo Por eso el Señor En esta exposición Que hace del matrimonio Pues deja en claro Esas tres características Hubo en la época De la historia De la salvación La excepción Que perdió Moisés Y es la cita Moisés les permitió eso Por la dureza De su corazón Que pudieran repudiar A la esposa En virtud O del adulterio O de uniones Ilegítimas Con paganos Y luego Esa que era La única excepción La tradición judía Comenzó a ampliarla Anexando otras causales Hasta llegar Según la tradición judía A la facultad Que tenía un esposo O incluso un hijo Varón mayor de edad De repudiar Y sacar de la casa A la esposa O mamá Por cosas tan simples Como ya perdió La sazón Para cocinar Y la podían repudiar Eran pretextos Para romper Los vínculos Hoy en la iglesia Se conserva El principio original Ese del génesis En virtud En virtud de que es El amor de Dios El que une a una pareja Y Dios es Luego el que ama En Dios Ama para siempre Porque Dios es eterno No significa que el amor De una pareja No se vaya transformando Claro que sí Una cosa es la fogosidad De una pareja De muchachos Recién casados Que se quieren tragar El mundo Y otra cosa es el amor De aquellos ancianos Que llevan 60 años En unión matrimonial Donde ahora el amor Se lo demuestran Recordándose uno al otro Las pastillas que siguen Y que remedio Se tiene que tomar Eso también es expresión De amor Por eso Hay que pedirle al Señor Que a todos nos dé La madurez Y la interesa Para valorar Esta gran institución La institución matrimonial Como el Señor La ha querido Y como el Señor La ha pensado Pero también entendiendo Lo que decían Los discípulos Señor Si la cosa es así De compleja Entonces uno ¿Para qué se casa? Y dice el Señor Es que no todos Pueden con eso Eso es un don Que Dios da A algunos Los abuelos A pesar de su sabiduría Y santidad Esto les faltó Leerlo en la Biblia Ustedes recuerdan Hace algunos años Como los abuelos Cuando las muchachitas Cumplían 14, 15 años Bueno mi hija Buscar marido Que esto no es para solteronas Como si todo el mundo Estuviera llamado al matrimonio Y no era así Es una vocación Y un llamado Tan digno Como la vida de soltería En un laico Como ustedes Tan digno Como la vida Religioso Sacerdotal Quienes hemos elegido No hacer una familia Y no engendrar hijos En virtud del reino De los cielos Era lo que decía el Señor Hay quienes eligen Hacerse unucos Es decir No tener familia Ni engendrar No por incapacidad De hacerlo Sino para dedicarse Por entero Al anuncio del reino Por eso la vida de soltería También es una vida digna Llevada en el Señor Conduce a la santidad Pero el soltero Que se queda así Porque es picaflor Porque no quiere comprometerse Con nadie Que quiere estar aquí Y allí Esa soltería Si no le agrada a Dios Es la otra La que se consagra al Señor La que es disponible Para los demás Y la que está al servicio Del culto sagrado Y del iglesia El culto sagrado El culto sagrado No